Hola, mi nombre es Leticia. Quiero compartirles mi experiencia que en la actualidad aún me sigue causando un gran temor. Mi familia y yo somos de una pequeña ciudad de la Sierra de Durán, llamada El Salto Pueblo Nuevo. Las historias paranormales abundan en esos sitios. Mis abuelos nos contaban historias de tesoros, brujas o apariciones de fantasmas de aquel lugar. A mi abuela era a quien le pasaban más este tipo de cosas. Ella nos contó que en ciertos parajes de la sierra se lograban ver dichas apariciones. Pues decían que el innombrable tentaba a las personas para que fueran adoradores de él e hicieran pactos. Historias de brujas, nahuales, con tal que en nuestro hogar y el de toda mi familia, nunca faltaba la sal de grano alrededor de la casa, el agua bendita y cristos en varias partes de la casa. En todos los años que vivía en el salto, mi niñez y adolescencia nunca me pasó nada ni vi nada. Eso me fue volviendo una persona escéptica a diferencia de mis familiares. No creía en nada de lo paranormal, pero me gustaba que mi abuela nos contara historias. Era un momento agradable y nunca dudé de su palabra. Pasaron los años y decidí irme a estudiar a la ciudad de Durango. Llegué a una casa de renta que mis padres me apoyaban en pagar. Y después de unos meses, se fue a vivir mi hermana conmigo. En el año 2021, recuerdo perfectamente era el 10 de diciembre. Mi hermana y yo salimos de trabajar, pues teníamos un local en una plaza comercial de la ciudad muy conocida. Como eran temporadas buenas, hubo excelentes ventas y salimos ya tarde. Decidimos irnos caminando a casa. Donde rentábamos era céntrico, pero faltaba aún bastante camino por recorrer. La noche era fría y ya nos habíamos arrepentido de irnos caminando. Aparte porque, por alguna extraña razón, las calles estaban vacías y solitares. Pasábamos por la calle 5 de febrero, como tres calles antes de llegar al boulevard Dolores del Río, por donde se encuentra el Congreso del Estado. Calles conocidas y populares de la ciudad. Cuando a lo lejos, vi una sombra negra parada justamente por donde íbamos a cruzar. Se me hizo, la verdad, algo extraño. Seguimos caminando y le dije a mi hermana, ¿qué es eso que se ve allá? Mi hermana me dijo que no veía nada, que caminara más rápido porque ya era muy tarde. Así lo hicimos, pero algo raro se seguía sintiendo. El ambiente tenía una vibra extraña ese día. En cuanto más me acercaba a aquel bulto, era como si caminara en cámara lenta, donde aquello parecía estarnos esperando. O no sé, esa sensación me daba. Al acercarnos más, vi que era una mujer. Era una anciana. Mi mirada se dejó ir a su cara. Esta era muy delgada. Sus pómulos eran pronunciados debido a la delgadez. Sus ojos se veían hundidos. Y pude ver que algo rojo traía en la boca. Pero no pude distinguir lo que era. Lo que sí era que su cabello era demasiado largo. Le llegaba a las rodillas y éste le colgaba por los hombros. Y su color era completamente gris. Pero luego viene lo peor. Al seguir viéndola fijamente, observé que su vestimenta era negra. Un vestido largo y ancho. Pero que al centrar mi mirada hacia abajo, pude ver que la mujer no tenía pies. Estaba flotando. Mi corazón empezó a latir a mil por hora. Entré en un ataque de pánico a gritar en plena calle. Solo recuerdo que mi hermana me estrujaba y llamaba por mi nombre. Hasta que pude volver en sí. Me preguntó que... ¿Qué me había pasado? Le dije que nos fuéramos rápido a la casa. Que ahí estaba algo que no era de este mundo. Pero mi hermana me dijo que allí no había nada, ni ninguna mujer. Y que tampoco había visto nada en el trayecto del camino. Tomamos un taxi y nos fuimos a casa. Duré bastante tiempo enferma de los nervios. No podía dormir. Me despertaba en las madrugadas con taquicardias y un temor incontrolable a la oscuridad. Mi hermana le tuvo que contar a mi madre porque ya no sabía qué hacer conmigo. Pronto llegaron a la ciudad junto con mi abuela. Y como les conté al inicio, mi abuela sabe mucho de este tipo de cosas. Le conté mi experiencia y me dijo que probablemente era una bruja que me perseguía. Y ella piensa que era porque me vio vulnerable al estar estudiando y vivir en la ciudad alejada de la familia. Mi abuela llevaba con ella una pulsera con piedras. Cuarzos le llaman. Y luego me dio una limpia con ruda y un huevo de gallina para el espanto. Mejoré notablemente con eso que mi abuela me hizo. Y ahora más que nunca creo que existen los seres sobrenaturales. Poco después, escuché historias acerca de esas calles y que varias personas han visto a esa mujer. Pero cuentan que por esas calles se aparece una maestra que fue asesinada muchos años atrás. Bruja o maestra, lo que sea, es una experiencia que jamás olvidaré. Era de las personas del dicho hasta haber no creído. Y créanme, hubiera preferido no haber visto nada. Me llamo Ernesto y quiero contarles algo que me ha marcado completamente y es difícil de expresar. Hace unos años, cuando aún era un joven despreocupado, decidí aventurarme en un viaje a la hermosa ciudad de Orizaba en Veracruz. Buscaba alejarme del estrés de la ciudad y disfrutar de la rica historia que esta antigua urbe tenía para ofrecer. En mi búsqueda de un alojamiento acogedor y pintoresco, me topé con un viejo hotel que parecía haber sido sacado de un libro de cuentos de terror. Su aspecto gótico y su ubicación en una calle solitaria me intrigaron. Y sin pensarlo dos veces, reservé una habitación para pasar la noche. Desde el momento en que ingresé al hotel, sentí una extraña sensación de malestar, como si algo no estuviera del todo bien. Sin embargo, mi cansancio me venció y decidí ignorar mis preocupaciones. Después de acomodarme en mi habitación, intenté relajarme, pero una inquietante sensación de estar siendo observado no me permitía conciliar el sueño. A medida que avanzaba la noche, escuché ruidos extraños provenientes del pasillo, como pasos que se arrastraban y murmullos incomprensibles. Decidí asomarme por la rendija de la puerta, pero solo encontré un corredor oscuro y vacío. Atribuí los ruidos a mi fatiga y ansiedad, y me convencí de que todo era fruto de mi imaginación. Justo cuando estaba a punto de volver a la cama, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una anciana de aspecto siniestro y mirada penetrante ingresaba a la estancia. Llevaba una túnica oscura y sostenía un bastón adornado con extraños símbolos. Su cabello canoso estaba suelto y en su rostro arrugado había una sonrisa maliciosa. Sin poder articular palabra, quedé paralizado por el miedo mientras la anciana se acercaba. Intenté escapar, pero un poder desconocido me mantenía inmovilizado. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz no llegaba a nadie más que a la propia bruja. Era como si el hotel se hubiera convertido en un mundo aparte. Un lugar donde solo existíamos ella y yo. Aterrado y sin saber qué hacer, me resistí con todas mis fuerzas. Cerré los ojos e intenté bloquear el influjo de la bruja, pero sus palabras resonaban en mi mente como una pesadilla interminable. Finalmente, en un último acto desesperado, logré pronunciar unas palabras que había oído en alguna parte. Palabras que parecían tener un poder misterioso. Líbrame de todo mal. El efecto fue inmediato. La mujer emitió un grito desgarrador y salió huyendo rápidamente. La opresión en la habitación desapareció. Y el hotel volvió a ser solo un viejo edificio decrépito. Me apresuré a empacar y salir de allí sin mirar atrás. Desde ese día no he vuelto a Orizada y nunca he hablado de lo que sucedió aquella noche. A veces en mis sueños aún puedo escuchar la voz de la bruja y sentir su mirada penetrante. La policía que te estableció, Sigue,